Hola, yo soy Rodrigo Guilo, soy residente de Traumatología y Ortopedia de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo y el Hospital de Niños Roberto del Río. Hoy les presentaré acerca de la displasia luxante de cadera y también una actualización respecto al manejo de las correas de pablo, temas esenciales debido a la alta incidencia de nuestros pacientes con esta patología y al mismo tiempo este es el manejo de elección y el más aceptado de nuestro medio. Esta presentación estará dividida en 5 secciones. En primer lugar haremos una introducción respecto a la displasia luxante de cadera, seguido por una introducción a lo que son las correas de pablo, revisaremos la función y cuáles son los riesgos con el uso de las correas. A continuación revisaremos también 3 preguntas respecto a la actualización de las correas. Veremos en primer lugar si existen factores pronósticos que me permitan predecir si es que tendré una tasa de éxito favorable o con una baja tasa de éxito con las correas. Luego hablaremos acerca de cuánto tiempo deben ser usadas las correas para lograr estos buenos resultados. Y finalmente la última pregunta tiene que ver con si es necesario hacer un tiempo de transición una vez logrado los objetivos con las correas o si bastaría simplemente con destetar a nuestros pacientes de forma inmediata de las correas. Gracias. 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 Gracias.